Oigan, hice de comer, ¿eh? Hice de comer, chicos. Este, y se lo comen porque me tardé horas, ¿eh? Me tardé horas. Me tardé horas. No es cierto. No es cierto, lo hice de volada. Lo hice de volada porque me quedó corriendo. Dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Hice un caldito de verduras. Un caldito de... No me tardé nada, mano. Nada. Mira, dile a tu mami cuando quiera. Es este. Es este. Pone las verduras rachas al pulvete. Mira, rapidísimo. Aquí está. No se ve. Ahora no quiere. Ahora no quiere. Ay, ¿sí puedes? Ay, gracias. Gracias, un técnico de computadoras. Gracias. Es que, mira, tengo aquí abierta ya la presentación y aquí me dice que ya se está viendo allá, pero no se ve. No, mira, dice... Ay, ¿y si le cambiamos los cables? Ah, bueno, a lo mejor yo creo que si le cambiamos los cables, puede ser que sí, se vea. A ver. Sí, porque no creo que sea la computadora, porque vengo de otro salón y en el otro salón no tuve problemas. Ay, a ver, tú que estás alto, ¿crees que te puedas subir y prenderme el cañón desde allá? Sí, ahorita que te diga, ahorita que te diga, le pones. Sí, porque no se ve y no quiere, no quiere, no quiere ver. Sí, no creo que sea la computadora. A ver. Buenos días, buenos días. Buenos días, en un momento comenzamos. Prendemos camarita. Voy a pasar lista. Por favor, micrófonos apagados cuando yo les indique pueden encender el micrófono. Bueno, ¿ven la presentación todos? ¿Sí? Entonces es básicamente eso. El momento en el que se llega a una conclusión. ¿Sí? Nadie responde. ¿Sí? Ok. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí. Sí, me lo pueden mandar. Me lo pueden mandar ya sea por esta vía o también por correo electrónico. Perdón, es que escucho una musiquita. Escucho una música. Perdón. Me lo pienso. Perdón. 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 Gracias por ver el video.